Pastor, la pregunta que hizo Nelson con relación a las señales de la segunda venida de Cristo y que luego después de Nelson las puntualizó, me pareció muy importante conocer esas señales. La parte del pueblo de Israel se convertirá, bueno, vendrá la apostasía, la tribulación, la revelación del anticristo. Pastor, la señalada en Mateo 24, 14, que es relacionado con donde se dice que el Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo y luego vendrá el fin, esa también la podemos tomar como una señal o a qué se refiere ese texto 24, 14, Pastor. Sí, ¿se acuerda que cuando hablamos de las señales antes de la segunda venida de Cristo, yo mencioné la primer señal que era el llamamiento de los gentiles? Yo creo que ese texto hace referencia al llamamiento de los gentiles. O sea, lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que de todas las naciones del mundo habrá un pueblo que me conocerá, de todas las naciones del mundo. Ahora, lo que nosotros debemos comprender es que ese texto no se cumple de una manera, digamos, exacta en el sentido cuantitativo, como si el texto dijera cada una de las personas del mundo escucharán el Evangelio. No, no es así, porque no lo ha sido. Hasta el siglo XXI no ha ocurrido, muchas personas no escucharon el Evangelio, murieron sin escuchar el Evangelio. Entonces, ese texto no está hablando cuantitativamente, o sea, como que cada persona en el mundo escuchará el Evangelio y entonces vendrá el fin. No, lo que el texto hace referencia es que en las naciones habrá un grupo de personas que conocerán el Evangelio y que vendrán a Cristo. Un grupo de personas. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque hace mucho tiempo escuché a alguien decir eso. Cada persona en el mundo, cada una en el mundo. No, no es así, no es así. Nunca ocurrió así y tampoco podemos pensar que ocurrirá así. Pero sí tenemos la certeza de que habrán grupos que representen a todas las naciones del mundo que conocerán el Evangelio. Y eso es diferente. Entonces, yo creo que el texto habla de una de esas señales, el llamamiento a los gentiles. Gracias, Pastor, porque en esta pregunta, y pues la respuesta es muy valiosa, siempre se dice por algún sector, incluso hay tratados en que en la actualidad indica con estadísticas que dicen, miren, hay 3.500 etnias que aún no han escuchado hablar de Jesucristo. Entonces, en consecuencia, no puede ser ya cerca la segunda venida, toda vez que faltan 13.500 etnias. Y qué bueno, Pastor, que nos haya aclarado esto, porque considero que puede haber mucha confusión en el pueblo cristiano, Pastor. Así es. Y si nos vamos a avanzar por el número de etnias, ¿cuántas hay que no conocemos? O sea, en ese sentido va a ser un trabajo de investigación, primero establecer el número exacto, y eso nos va a generar confusión. Más bien es mejor quedarnos con el hecho de que diferentes personas en el mundo, que representan diferentes culturas, diferentes etnias, diferentes naciones, conocerán el Evangelio. Es mejor decirlo así. Gracias.